Cuando te juntes con Cezur, te voy a atrapar, Rifatilfei. No te preocupes, no lo lograrás. Hoy en Amor y Venganza. Desde aquí puedes ver la escena del crimen. ¿Qué? ¿Encontraste algo? Ah, Ali, primero, ah. Pero había un niño presente, no sé qué fue lo que vio o lo que escuchó, pero... tu hija y Cezur lo buscan también. Amor y Venganza. De lunes a viernes, a las 2 de la tarde, por Antena 7.